¿Cómo quitar las manchas de café de la ropa? Siempre resulta algo tedioso y en ocasiones complicado, según cual haya sido el culpable de que tu ropa se haya manchado de café. Estos son los pasos a seguir, pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. 1. En primer lugar, deberás tener en cuenta las instrucciones y recomendaciones de lavado de cada tipo de prenda antes de eliminar las manchas de café. Y es que no podrás aplicar los mismos métodos en todos los tipos de tejido o colores, de modo que deberás consultar la etiqueta de la prenda en cuestión y saber qué significan los símbolos de lavar la ropa. 2. Un truco para quitar manchas de café de la ropa. Consiste en frotar un cubito de hielo sobre la mancha en cuestión para que se ablande y frota bien la zona de la mancha. Posteriormente, deberás lavar como lo hace habitualmente. 3. En caso de que la prenda manchada de café sea blanca, te sugerimos preparar una mezcla de sal gruesa con un poco de zumo de limón. 4. Deberás aplicarla sobre la mancha y restregarla un poco. Puede usar un cepillo de diente viejo para que la aplicación sea más eficaz. Y a continuación, deberás aclarar la pieza de ropa bajo el grifo y lavarla como habitualmente. 4. En cambio, para la ropa de color, existe un antiguo truco casero. Separa una yema de huevo y dilúyela en agua. 5. Seguidamente, frótala sobre la mancha de café y deja que actúe durante unos minutos. Después deberás enjuagar y lavar la prenda de ropa. 5. También puede probar eliminar las manchas de café de tu ropa con una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y alcohol. Deberás remojar el área manchada y dejarlo actuar durante unos minutos antes de lavar la prenda como harías en otro caso. Te recomendamos valerte también de un cepillo de diente viejo para que la aplicación sea más fácil. Gracias. Gracias.